Hola, soy Mauricio José Suárez y esto es El Rey va desnudo. ¿Es cierto que habrá una terrible tercera guerra mundial? Eso es indultable. Miguel de Nostrábamos profetizó la primera y la segunda y también la tercera. Grandes sabios del pasado ya habían profetizado tres guerras mundiales para el presente siglo. La entrevista es de 1976, así que según lo que dice este personaje, Nostradamus y muchos sabios y él mismo, indubitablemente, metieron la pata porque en el siglo XX no hubo tercera guerra mundial. Claro que luego pueden ajustar la profecía para decir que se refería al siglo XXI o al XXII o a cualquiera en el que eventualmente se produzca un enfrentamiento ya merita el nombre de tercera guerra mundial. En el nombre de la verdad diremos que los extraterrestres existen aunque los escépticos duden. Esto de los extraterrestres está ya completamente demostrado. Ahora, en lo que a mí atañe les tendré que decir que a mí me consta la existencia de los extraterrestres porque yo estuve en contacto personal en el Distrito Federal, allá en el desierto de los leones, con una nave de viajeros intergalácticos. Wow, y en el desierto. El desierto de los leones, que ni está desierto ni tiene leones, es un bosque de abetos y entorno protegido que se llamó desierto por ser sede de un convento de frailes carmelitas y todos los conventos carmelitas se conocen como yermos o desiertos, mientras que los leones eran una familia de apellido León que gestionaba el bosque ante la corona española en nombre de los frailes, el desierto o convento de la familia León. Y allí Sass, los extraterrestres, afortunadamente tiene pruebas. Ah, que no tiene. Nunca he contado estas cosas, porque no veo un motivo como para estar relatando esta historia a todas horas. Ahora bien, lo que sí quiero decirles a ustedes en forma enfática es que ellos quieren ayudarnos. Y no tiene nada de raro que tengan que intervenir en el momento en que nosotros nos precipitemos en el gran holocausto atómico. Bueno, pero nos van a ayudar. Lo que usted está diciendo está ya debidamente comprobado en todos los observatorios del mundo. Una lástima que de todos los observatorios del planeta no se hubiera enterado ninguno entonces y hasta hoy. Es claro que si el planeta Ercólogos pasa demasiado cerca de nuestro planeta Tierra, tiene que producirse una catástrofe. Sucede que Ercólogos es un mundo gigantesco. Podríamos aseverar que es varias veces más grande que Júpiter, el titán de nuestro sistema solar. Y al pasar cerca a nuestro mundo, tendrá que producir una revolución de los ejes de la Tierra. Entonces los mares cambiarán de lecho y las tierras actuales se sumergirán entre el fondo mismo del océano. Más, antes de que venga la catástrofe esta de la revolución de los ejes de la Tierra, el fuego entrará en actividad. Indubitablemente, conforme Ercólogos se vaya acercando, el fuego líquido que existe en el interior de nuestro mundo saltará a la superficie y entonces aparecerán volcanes en erupción por todas partes, acompañados de fuertes terremotos, y caerán todas las grandes ciudades del mundo. Nueva York, París, Londres, Buenos Aires, y hasta nuestro querido Distrito Federal en México. O sea, encima de una guerra nuclear brutal que arruinará el planeta, vendrá otro planeta varias veces más grande que Júpiter y chocará electromagnéticamente con la Tierra como si su campo gravitacional no bastara para hacernos papilla. Vamos, que el futuro en 1976 se planteaba problemático, ¿no? Y eso que no predijo ni la caída del Muro de Berlín, ni el ataque de las Torres Gemelas, ni la guerra de Irak, ni el atentado a Juan Pablo II, ni la inversión Rusia a Ucrania, a Georgia, a Chechenia, ya, bueno, no predijo nada. Quien habla con esta certeza, este aplomo y esta indubitable afectación es Víctor Manuel Gómez Rodríguez, que prefería que lo llamaran Samael a un hueor y que trabajaba como líder espiritual de su propia secta, la gnosis. 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 Como los ño... no. Gnosis. La gnosis. Nicolás Flamel, que fue contemporáneo, sí logró en verdad el origen de larga vida. Su esposa, Perinay, también lo logró. De manera que esta pareja aún vive todavía en el Hindostal. Yendo al principio, Víctor nació el 6 de marzo de 1917 en Bogotá, Colombia. Aunque al parecer nadie se dio cuenta, en su modesta autobiografía, don Víctor nos cuenta que ya nació con la conciencia expandida, sea lo que sea eso, y con el poder del desdoblamiento astral que usaba para investigar, por ejemplo, debajo de las pirámides de Egipto, mientras yacía cómodamente en su cama de Bogotá. El caso es que así como algunos jóvenes juegan al fútbol y otros se dedican a ser expertos en anime, Víctor se interesó por el esoterismo. A los 17 años ya se incorporó a un grupo teosófico, la religión inventada por Elena Blavatsky, de quien ya hemos hablado aquí, y muy pronto daba conferencias esotéricas y místicas. Esto puede parecer muy impresionante hasta que uno escucha hablar al venerable maestro, como le gustaba que le llamaran modestamente, y se da uno cuenta de que esencialmente se inventaba todo. A los 19 años decidió al parecer que la teosofía no era su vocación final y se integró a la filial bogotana de la Fraternidad Rosa Cruz Antigua, que no era tan antigua porque era una religión esotérica fundada por el alemán avecindado en México Arnold o Arnoldo Krumheller, que también se hacía llamar muy modestamente Huiracocha, que además de militar y diplomático en la Revolución Mexicana, estaba fascinado con las ideas de Hitler, promoviendo lo que él llamó hitlerianismo, difundiendo ideas racistas y antisemitas por todo México. Esto no impidió que cuando se mudó a Alemania lo acusaran de judío, pero esa ya es otra historia. Víctor mientras tanto llegó a los 30 años y decidió, como otros muchos antes que él, que las doctrinas esotéricas existentes le parecían poca cosa y le daban a ganar, no lo suficiente, que lo que el mundo necesitaba era que él le revelara la verdad verdadera. A partir de ese momento comienza a reunir seguidores con su extraordinaria labia y capacidad para la fantasía. Al parecer la familia de Gómez dinero tenía, porque él se dedicó a viajar por el mundo, o al menos eso contaba. Luego aprendió la medicina tradicional de los indígenas colombianos, que por algún problema nunca le sirvió para curar nada o no se pudo probar que lo hiciera, pero él sí contó que había curado a muchas personas y que claro, los médicos se enojaron con él, si a los médicos no les gusta nada más que alguien cure gente. Si usted está atento a estas historias, verá que se repiten continuamente. Los que afirman lograr curaciones milagrosas nunca pueden mostrar un solo caso científicamente demostrado de sus tremendos poderes, pero siempre dicen estar perseguidos por la medicina oficial. Tanto que finalmente en 1952 a Víctor lo metieron al calabozo por ejercer la medicina sin título, cosa que halló tan enormemente ofensiva que en su autobiografía contó que lo habían encarcelado por curar a los enfermos. Le creemos, o sí, le creemos. Para terminar, el autorretrato que se hizo el rebelde místico afirmó que su libro de 1950, El matrimonio perfecto, le trajo problemas con las autoridades religiosas y algunos círculos conservadores del país, cosa que, dijo él, justificó que se marchara para hacer algunos viajes y afincarse definitivamente en México 4, 5, 6 años después. Los mayas tienen su raíz en el continente sumergido Atlán, enorme continente, que otorga existiera en el océano que lleva su nombre. Los mayas entonces tuvieron una poderosa cultura. Antes de la sumersión de ese viejo continente, agradecida por el famoso diluvio universal, citado en tantas escrituras religiosas. El libro El matrimonio perfecto, él ya lo había afirmado como Aún Weor, que según él significaba el verbo o mensaje de Dios en algún idioma que nadie ha podido desentrañar y que probablemente también se inventó. Esto no obsta para que otros hayan afirmado contundentemente que Aún Weor en realidad significa la voluntad de Dios y otros están en desacuerdo diciendo que significa potencia sexual y luz. Interpretaciones sobran. Y en 1954 Víctor, o Aún Weor, le informó a sus seguidores que había encontrado a su real ser, no sé dónde lo había perdido, y que en él se había encarnado el ángel de Marte, Samael. Así que desde ese momento él era Samael. No se llamaría Samael, sino que era Samael. En sus propias palabras, Samael Aún Weor es mi nombre verdadero como bodhisattva. Samael es el nombre de mi mónada. También dijo que era la encarnación de su gloria. Hay que aclarar que hasta ese momento nadie había identificado al arcángel judío Samael con Marte ni había usado la palabra mónada como la hacía Samael, palabra que en su origen significa el uno en griego y que se identifica con el Dios único, a diferencia de los politeísmos. Por su parte, la palabra gloria tampoco existía siquiera. Y la idea del bodhisattva, que es la persona que está en camino a la iluminación para convertirse en Buda, no tiene nada que ver con todo lo demás. Pero poniéndolo todo junto, impresionar, impresiona. El caso es que convertido en Samael, Víctor Gómez llegó a México en 1956 y los siguientes cuatro años fueron de intensísima actividad, según nos cuentan. Publicó unos 20 libros y empezó a fundar instituciones y centros gnósticos, como llamó a su doctrina, por toda la América Latina. Sus intereses se ampliaban al ritmo de la época. Al ponerse de moda los platillos volantes, integró a los extraterrestres a sus enseñanzas y escribió libros sobre el tema, por supuesto. Quizás sea mucho decir que escribió libros, porque a quienes conocen de esoterismo y han leído a otros autores, como el antroposofista de la banca Tríodos Rudolf Steiner o el mago sexual Aleister Crowley, entre otros muchos, dicen, dicen ellos, que don Samael se despachaba a gusto fusilándose pasajes enteros sin darles crédito a los autores originales. Lo que hoy el descaro llama intertextualidad y que no es sin un mero plagio que con menos sílabas igual suena más grosero. En defensa de Samael, hay que decir que esos autores a los que les aplicó la fusilata cantábile manontropo tampoco eran del todo originales, sino que a su vez habían pasado al paredón textos de otros místicos, de modo que ladrón que roba ladrón, tremenda confusión. En México, Víctor Gómez, alias Samael Aungueor, o para ser más preciso, el venerable maestro Samael Aungueor, como prefería que le llamaran, vivió bien protegido durante los siguientes 21 años, atrayendo a su organización a personas poderosas con ansias ocultistas, como fue el caso del actor cómico Mario Moreno Cantinflas, que incluso lo acompañó el 27 de octubre de 1976 en el primer Congreso Gnóstico Internacional. Entre sus intereses de esa época se encuentra la lucha contra el marxismo y el darwinismo y el estudio de los protocolos de los sabios de Sion, famosa falsificación zarista que él juzgaba un libro real y que según él detallaba el funcionamiento de la fraternidad oscura a la que se oponía, no me lo va a creer usted, el poder luminoso de la gnosis de Samael. Carlos Marx lo hizo realmente, sino cumplir con los protocolos de los sabios de Sion. Finalmente, pese a sus vastos conocimientos de medicina tradicional, murió de cáncer estomacal en México en 1977. Aunque ustedes no lo crean, actualmente en el mundo existen maestros escapados de sus sepulcros milenarios, viviendo entre la humanidad en pleno siglo XX. En el siglo II de la era común, en el cristianismo no había una autoridad central. Era una nueva religión y muy distintos grupos hacían sus interpretaciones particulares de las enseñanzas cristianas a la luz de otras enseñanzas de la época. Una colección bastante variada y abigarrada de grupos cristianos del siglo I y II se llamaron a sí mismos Gnosticoi, del griego los que tienen conocimiento, pues ellos afirmaban contar con conocimientos secretos sobre el universo, la naturaleza de Cristo y lo que significaba su aparición en la tierra. Pero incluso hoy es difícil determinar qué grupos se podrían incluir dentro de esos Gnosticoi, ya que la diversidad de interpretaciones era enorme. En general, sin embargo, hay un hilo conductor. Los Gnosticoi diferencian entre un dios supremo y oculto y una divinidad malévola y menor que en ocasiones identificaron con el Jehová del Antiguo Testamento que había creado el universo material. Este universo, que era malvado por ser material, debía ser trascendido para conocer a la divinidad suprema por medios esotéricos. Conforme se difundían las ideas de los Gnosticoi, aparecieron los padres de la iglesia, un grupo de teólogos y filósofos que escribieron vehementemente contra los Gnósticos y se produjeron dos conceptos esenciales para el cristianismo posterior, la ortodoxia y la herejía. La ortodoxia es la creencia correcta y la herejía que originalmente solo significaba escuela de pensamiento quedaba definida como la creencia incorrecta. El libro fundamental de los padres de la iglesia fue Adversus Aereces, latín para Contra las herejías, una pequeña obra en cinco volúmenes del obispo Ireneo de León escrita alrededor del año 180 donde refuta a los distintos grupos gnósticos. Los demás padres de la iglesia tomarían este libro, lo ampliarían, lo desarrollarían y finalmente establecerían la iglesia cristiana. Fue en el año 312 de la era común cuando el emperador Constantino el Grande se convirtió al cristianismo y adoptó la interpretación de los padres de la iglesia y lo que en el siglo XVII luego se llamaría gnosticismo fue perseguido y casi desapareció. El interés sobre estos grupos sin embargo se revivó en 1945 con el hallazgo de la biblioteca Nag Hammadi en Egipto que contenía varios manuscritos del cristianismo temprano y de algunas variantes de los gnósticoi. Los gnósticos pues hablaban de un dios por encima del dios creador mismo que decíamos al haber creado la materia que es malvada era en sí un dios malévolo. El cuerpo humano hecho de materia también era malévolo así que hablaban de conocimientos secretos transmitidos por un Jesús que sólo parecía tener un cuerpo que era un ser humano en apariencia pero que en realidad no lo tuvo porque habría sido malévolo al tener un cuerpo material de modo que ni pudo ser crucificado ni pudo ser torturado ni pudo resucitar. El gnóstico no tenía la iglesia para salvarse sino tenía que hallar la salvación por sí mismos estudiando los cielos y el conocimiento gnóstico. En el siglo XIX y XX varios autores se apropiaron de algunos conceptos gnósticos y los desarrollaron interpretaron ampliaron y variaron a su entero gusto como pasa con todas las ideas. Todo maestro esotérico tiene la responsabilidad de ser un rebelde alguien que rompa con lo establecido un innovador al tiempo que un adorador de las antiguas tradiciones ah pero tradiciones que habían sido olvidadas y que él está redescubriendo en todo su valor si no hace todo esto no tiene mucho futuro en la industria mística. Y qué mejor que ser un rebelde ante el enorme poder del cristianismo un poder que para entonces hablamos del siglo XIX y XX ya estaba bastante mellado por la ilustración la democracia y los derechos humanos vamos que si te oponías a la iglesia la iglesia te podía condenar con palabras duras pero ya no podía quemarte en leña verde lo cual era una enorme ventaja para quienes la querían criticar sin arriesgar el pellejo. Pero la gnosis moderna para ser aceptable y emocionante se fue mezclando con otras prácticas tradiciones y creencias hasta llegar a Samael con lo que primero llamó el movimiento gnóstico cristiano universal MGCU y que luego llamaría simplemente y en otro rapto de enorme humildad la gnosis de Samael entonces verá con asombro que el cuerpo físico queda en la cama dormida ya fuera de la forma densa uno puede viajar a través del espacio dirigirse a otro planeta investigar los misterios de la vida y de la muerte ponerse en contacto con los seres inefables etcétera etcétera del falsificado incorpore judaísmo imaginario al gusto del que viene con cábala no del otro y del que trae además talmud en polvo añádale filosofía griega bien seleccionada cuando suelte el primer hervor échele hinduismo budismo y taoísmo al gusto cuidando que tenga suficiente y ching cuando esté a punto sazone discretamente con antroposofía teosofía magia sexual de Crowley tres cucharadas de Hermes trismegisto media taza de Atlántida y algunos extraterrestres que tenga en la nevera no olvide incluir triángulo de las bermudas mayas aztecas incas indios de las llanuras norteamericanas y por supuesto la isla de pascua con todas sus cabezas antes de servir puede usted ponerle como guarnición todo lo que quede en la alacena sobre todo si tiene algo de Arnold Krumheller de George Gurdjieff de Peter Demianovich Ouspensky de Eliphas Levi de Gido Krinsnamurti y de cualquier gurú hindustrano que haya pasado por su casa esta receta que emborrona en una tremenda mezcolanza todas las tradiciones religiosas creencias supersticiones y ocurrencias medianamente comercializables del mundo fue probablemente inaugurada por Elena Petrona Blavatsky a quien después le copió Rudolf Steiner ambos de los cuales fueron reciclados por Alistair Crowley hasta que llegó Samael a un hueor y los pasó a todos por la Thermomix para hacer un puré de todo es por esto que a Samael se le conoce como el maestro de la síntesis y no es un sarcasmo mío es en serio el maestro de la síntesis porque el que hiciera una mezcla incoherente de todas las tradiciones sabidas y por haber es considerado por sus adeptos como uno de sus mayores logros pero que es lo que enseña directamente la Gnosis de Samael entre multitud de discursos sobre simbolismo historia del esoterismo numerología mayas de Egipto y demás Samael propone primero que nada la muerte psicológica o disolución del yo o el ego el nacimiento en espíritu que se logra mediante la suprasexualidad y el sacrificio desinteresado por amor a la humanidad la disolución del ego es una versión del proceso de iluminación budista para hacerse uno con el todo universal la suprasexualidad parte de la idea de que el sexo se debe practicar sin alcanzar la eyaculación una práctica oriental basada en la idea de que al expulsar semen el hombre pierde vitalidad esto que predicaba Samael no le salía demasiado bien a él considerando no solo que tuvo dos esposas sino que tuvo tres hijos con cada una de ellas finalmente otro de los objetivos de la Gnosis que se presenta desde la primera conferencia a la que va uno es el abandono del raciocinio para guiarse únicamente por el corazón o los sentimientos uno tiene demasiados pensamientos al mismo tiempo todos los días está pensando y lo que debe hacer es moverse según lo que sienta o según lo que su gurú le diga que debe sentir porque todas las religiones son falsas aunque tengan valores eternos todas desaparecen al cumplir su misión pero son jaulas de la mente que impiden la recepción de la verdad la única verdadera religión por supuesto es la Gnosis como toda secta esta propone que la única verdad la tienen Samael y sus discípulos en concreto afirma que Samael enseñó el gran arcanon de la supersexualidad que los anteriores maestros que no eran tan maravillosos como él tenían prohibido enseñar su pena de muerte o directamente les daba miedo hacerlo pero dice Samael miedo yo jajaja como todas las sectas la Gnosis explota la inseguridad y promueve el miedo profetizando una tercera guerra mundial y el planeta monstruoso es Tercólubus que va a acabar con la vida en la tierra un planeta que por cierto se había inventado primero el medium brasileño Ercilio Maes y que don Víctor se apropió sin más como de tantas otras cosas por cierto Tercólubus iba a acabar con la tierra el 11 de agosto de 1999 pero se le hizo tarde y entonces la fecha se pasó al 21 de diciembre de 2012 pero ahí también pasó algo o se enfermó alguien de la familia o algo el hecho es que no llegó pero nos dicen que no hay duda de que llegará porque hace 13.000 años ya pasó por la tierra y fue con lo que acabó con la Atlántida y lo saben porque porque lo saben todo se vale toda mezcla todo batiburrillo los Budas son los magos blancos del esoterismo y al mismo tiempo son los dioses egipcios y aztecas y son también los avatares indostanos y son todo lo que usted quiera da igual en todas las poblaciones donde está asentada cualquiera de las muchas versiones de la Gnosis y ya veremos cómo se dio esto constantemente se ofrecen conferencias gratuitas sobre temas supuestamente históricos antropológicos y religiosos una práctica que luego copiarían con éxito otras sectas entre ellas la nueva Acrópolis estas conferencias son el primer paso para la captación de adeptos y se conocen como la antecámara pueden constar de decenas de conferencias a las que los adeptos deben asistir que deben dominar y de la que deben aprobar exámenes para poder pasar a la llamada primera cámara donde ya son parte inicial de la secta estudian más temas y se empiezan a desvelar algunas de las creencias de la secta como la alquimia sexual quienes aprueban el curso de la primera cámara pueden pasar a la segunda cámara que es totalmente secreta o hermética como gustan de decir mediante un ritual de iniciación como debe de ser en todos los grupos esotéricos con ropa especial y cánticos y velitas y todo esto a partir de entonces ya se puede participar en la liturgia secreta de la Gnosis que don Víctor también se fusiló del libro de la ley de Alistair Crowley que tiene misas gnósticas bautismos casamientos y rituales funerarios todo muy cristiano pero muy anticristiano esto que cuento es válido en casi todas las variantes de la Gnosis de Samael pero no en todas porque a su muerte no fue posible mantener unificado el negocio en el congreso de la Gnosis en Caracas en 1978 su viuda Arnolda llamada también la maestra Litelantes su hija Hipatia que así se llama de verdad Julio Medina conocido mejor como maestro Gargacuichines en serio y Joaquina Mortegui a quien le había apodado maestro Rabo Lu tuvieron un enfrentamiento público por la dirigencia de la organización aunque lograron reunirse en un grupo rector poco después cada uno puso tienda por su parte y hasta hoy hay no menos de 13 grupos gnósticos relativamente grandes y docenas de grupos pequeñitos está por ejemplo el movimiento gnóstico cristiano universal dirigido por el maestro Rabo Lu está la asociación gnóstica de estudios de antropología y ciencia de asociación civil dirigida por una de las hijas de Samael luego de separarse de su madre Litelantes porque tampoco allí se pudieron llevar muy bien está también la asociación gnóstica de estudios antropológicos científicos y culturales dirigida por Oscar Uzcategui cuyo nombre esotérico no encontré está también el instituto gnóstico de antropología que llevaba la viuda de Samael Litelantes y que ahora dirige uno de sus hijos además tenemos el instituto gnóstico de antropología Samael y Litelantes que quizás es el mismo grupo que el anterior ya no se sabe bien está además el círculo de investigación de antropología gnóstica que antes pertenecía a Liga pero se separaron porque luego de morir Litelantes se pelearon con el hijo de Samael está el centro de estudios gnósticos que dirige Ernesto Varón la asociación gnóstica Pistis Sofía creada por Cloris Rojo ex esposa de Ernesto Varón el del anterior grupo la iglesia gnóstica fundada por el maestro Gargacuichines y aparentemente ahora dirigida por el hijo de Gargacuichines que no sabemos cómo se llama hay otra iglesia gnóstica la iglesia gnóstica del maestro He Xing que aparentemente se separó del anterior tenemos el instituto cultural gnóstico fundado por el maestro Lakshmi aparentemente discípulo de Gargacuichines y donde trabaja acompañado por los maestros Tawil Luzalba Sardis y Liz Minerva está también la iglesia taocrística universal dirigida por Kelium Zeus Induceus y su hijo Joab Bator Veor que dice ser la reencarnación ni más ni menos que de Samael a un Weor y está la iglesia gnóstica escenia de la orden de Melchizedek dirigida por el maestro Ka Arcaom Sanoni Fiduls también llamado el Tawamanú aparentemente ex discípulo de Kelium Zeus Induceus una colección enorme de escuelas y un trabalenguas verdaderamente complicado pero esto no es extraño si tenemos en cuenta que Samael o Víctor se hizo llamar entre otras cosas venerable maestro profeta de Jehová señor de la fuerza eso suena así como muy Jedi logos planetario de Marte gran Kali Avatara de la era de acuario Baitreya Buda y otros muchos nombres sonoríficos y él que decía que no lo glorificaran ni admiraran aceptó que le compusieran un himno este por mil años encerraste a luz de él gracias te damos glorioso Samael has cumplido tu sagrada misión para rasgar el velo del arcano y enseñarle a todo ser humano el camino de la liberación además fijó rituales para los días 27 de cada mes con uno muy especial el 27 de octubre para conmemorar el día que se encarnó en él el arcángel Samael creando así una fecha especial que sus seguidores equiparan con la navidad de Cristo la doctrina de Samael promueve la idea de la transformación de la naturaleza humana inferior material sobre todo por medio de la práctica de la magia sexual esa es la clave para la destrucción del ego y la emancipación espiritual de las personas pero para eso tienen que ejercer diversas prácticas con ejercicios de meditación ejercicios de respiración magia rituales cadenas de oración gnóstica prácticas de alquimia sexual para lograr la transmutación sexual que no sé exactamente qué es y otras cosas que les ordenen que hagan en aras de la gnosis o el conocimiento en distintas formas los que se disputan el legado de Samael siguen explotando estas ideas sus libros y conferencias con relativo éxito para Celso Nicolás Flamel Raimundo Lulio y muchos otros lograron transmutar el plomo en oro eso ya está demostrado es claro que en muchos sentidos la gnosis de Samael y sus derivados tienen rasgos de secta destructiva un sistema de creencias rígido líderes carismáticos y autoritarios que tienen privilegios por encima de los demás adeptos aislar a estos adeptos de su familia y amigos imponerles estilos de vida controlarlos física y sexualmente hacer exigencias de tiempo excesivas para las actividades del grupo promover la obediencia y el conformismo incuestionable tácticas de reclutamiento engañosas manipulación emocional rechazo a la sociedad que no los comprende y que en el fondo son igual los enemigos etcétera y las organizaciones derivadas de la gnosis de Samael todas enfrentadas entre sí porque en cosas religiosas todos tienen la verdad pero todas sus verdades son diferentes sino que venden están con frecuencia registradas en distintos países como grupos filosóficos religiosos místicos o de estudio asociaciones civiles que se dedican a cosas nada graves así por ejemplo el instituto gnóstico de antropología Samael y Litelantes está legalizado como asociación en España y en otros muchos países y se presenta como una institución formada por hombres y mujeres cuyo interés común es el estudio y práctica del conocimiento superior o gnosis y se quedan tan frescos pero si estos grupos tienen características sectarias y se ha demostrado que las tienen ¿qué se puede hacer? ¿qué organización a nivel nacional o internacional vigila que no haya sectas que se disfracen de otra cosa para captar adeptos esquilmarlos y manipularlos? ¿ante quién puede uno denunciar a una secta como la gnosis cuando embarca alguno de sus seres queridos o amigos? ante nadie ¿qué leyes están en vigor para evitar el accionar de las sectas? ninguna esencialmente los países y las legislaciones exigen que uno espere a que se cometa un delito a que alguien muera a que alguien sea violado a que alguien enferme gravemente que alguien quede malherido o que se infrinja alguna ley como la del acopio de armas para actuar contra una secta destructiva y en 1996 el parlamento europeo había adoptado una resolución para llevar a cabo reuniones con los parlamentos nacionales a fin de intercambiar información sobre la organización métodos y conductas de las sectas en cada estado miembro de la unión europea con objeto también de obtener conclusiones sobre la mejor forma de restringir sus actividades indeseables y acordar estrategias para generar conciencia pública sobre ellas y no pasó nada y no se hizo nada las leyes sobre libertad religiosa y libertad de conciencia hacen muy difícil el control de las sectas destructivas se entiende que una legislación restrictiva podría permitir a un gobernante hacer persecuciones religiosas como las que hoy se mantienen en países tan diversos como Irán China o Myanmar por otro lado la excesiva cautela permite que literalmente cientos de sectas destructivas manipuladoras explotadoras y cruelmente deshumanizadoras actúen sin control alguno la Gnosis de Samael en varios grupos con distintos grados de sectarismo y control de sus adeptos que ha llegado al secuestro de una joven española en 2018 por parte de uno de ellos debería producir tanta alarma social hoy como en el pasado la existencia de Jonestown con su trágico final de suicidio homicidio colectivo de 909 personas a un Shinrikyo la secta japonesa que atacó con Gazarin el metro de Tokio la rama Davidiana cuya resistencia armada terminó en tragedia con 82 víctimas la secta de Bahwan Ranish también conocido como Osho que comitió el primer atentado bioterrorista de la historia de los Estados Unidos o la secta de la Puerta del Cielo con su suicidio de 38 adeptos que buscaban que sus almas fueran recogidas por la nave nodriza extraterrestre que se ocultaba tras el cometa Hale-Bopp la antroposofía y sus varios negocios que incluyen un banco escuelas pseudoterapias y otros embustes las ramas de la teosofía que pueden llegar a ser organizaciones nazis como lo dictaminaron respecto de la nueva Acrópolis el informe Cotrell del Parlamento Europeo y el acta 2468 de la Asamblea Nacional Francesa la cienciología denunciada continuamente y literalmente cientos y cientos acaso miles de grupos sectarios siguen actuando con toda impunidad para la mayor parte de la gente la gnosis de Samael es solo un grupo más de chiflados que creen en el pie grande y en los aliens pero para una cantidad indeterminada de personas es la vida misma y la ruina de su vida misma es la verdad incuestionable y es una forma de perderse en una secta que busca como todas la obediencia el dinero y el sexo de sus adeptos sin darles a cambio más que ilusiones y por eso mismo no debemos cerrar los ojos a su existencia ni a la de las demás sectas que hoy son mucho más discretas que a fines del siglo pasado pero no por ello son menos peligrosas para muchas personas vulnerables que lo que menos necesitan en los momentos más difíciles de su vida son camamas esotéricas y maestros de cartón piedra con enseñanzas vagas obvias e inservibles como lo han demostrado todos los que pasando por una secta no han visto satisfechas sus esperanzas porque de esperanzas y de traicionarlas es de lo que viven estos personajes y sus organizaciones ¿no cree usted? y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete y suscríbete